la amiga de una política de carácter con el afil no lo pide y que termine en la calle cuando cuentas hay una vez más de un minuto pero para un momento de suerte bueno yo voy a utilizar yo voy a utilizar blandas me voy a arriesgar no matan por favor yo me la juego a la mitad adelantame por la derecha moladita y está el primero el cingalo quién es joder bueno a ver vaya alicates que se nos han metido aquí chaval Juan de ti para atrás vamos en un grupillo y practicando la formación tortuga yo lo veo que te entera llevar la liebre metida no preocupara ves lo que llevo ves lo que estoy poniendo las luces de freno espero que lo tenga en consideración yo por si acaso no toco nada que termino en boxes no le metáis el coche en agua mierda el puto coche mierda tío uy lo siento bueno pues empezamos bien hola ahí va pero que hacéis cabrones que me lleváis por delante que tiene el exterior perdona perdón que hacéis un poquito para que frenar está sobrevalorado oscar bueno ya lo he visto ya uuuh me he llevado puesto quien ha sido nada ha habido ahí ibai muchos si si verdad porque vayamos mucho hay que frenar pero no ya está claro tú has frenado no pues hay que dejar un hueco por el exterior también el galop parece que me esté pagando por hacer papo hostia hostia que no gira que no gira por qué coño no gira el coche ah vale que había uno dentro yo vuelvo a meter la puta marcha tío en la salida por el embrague pisado tiene cojones y ese coche no lleva embrague no me di cuenta tío entonces ahora te habrá pintado el drive drug tengo que pasar ya jodí la carrera señores que voy segundo poco te va a durar ya lo sé ya no echan los pantallazos ahora se ha vino vendido porque tienes que hacer un drive through si tengo que hacer un drive through por eso me he cortado te jode al que tenga del alzarnado que le haga el uso verás que igual uy ¿a dónde voy yo? ah el primer ward venga ya me ha emitido un corte también es que que desastre tú tienes un problema eh no doy pie con bola últimamente no estoy a lo que estoy ¿quién viene de último? el molaguita no 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 ea hey hey vamos a perder otro warning bueno bueno no 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 si que tenía otro dentro de la curva y casi te lo carga si si yo no sé quién ha sido le pido perdón pero vaya tela a Juan pero vaya yo no he notado nada vaya que no me duele el brazo Tony la verdad más fuerte sí sí lo que pasa es que me gusta rozaros no yo aquí he ido a girar y el coche no giraba se iba todo un rato más afuera y decía ¿qué coño pasa? lo disfrutan lo disfrutan ¿por qué coño no giras ahora coche de los cofinos? me voy a ganar votando por ahí yo matarse más gente coño ya te digo ¿qué es loco? pero colgados madre mía donde va a mí que va a meter a mí que va a meter a mí que va a meter a mí que aprovecha a mí que no cabían más coches los pollos tienen que ir de repente veo a alguien metiéndome una hostia por la derecha oye, mira, me llames loco, eh ha sido pues yo qué sé pero es que es normal eso, eso mataos, mataos que a mí me viene puta madre es que lo siente, ¿sabes? por cierto, Juan dice lo que lo siente, ¿sabes? que hasta a punto de sentirlo, tío, yo que casi te doy hostia, 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 hostia creo que mierda ¿qué cojones? a ver si os hostiais, joder si me llevas a cinco segundos ¿qué querés? que os hostiais bien, bien hostiao bien, bien que alguien se descompe bueno, tú no, Adri bueno, si a mí ya me han estampado mucho y a mí también uy, 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 uy ya te está quejando Arnau pues si Arnau y a mí nos han llevado puestos exacto, exacto es que esto no puede ser pues entonces yo creo que jaeis un rocio así a mí me lleva puestos y luego ya me lleva puestos al Arnau pues a reportar es que ya te corta el cariño, venga, hombre el que faltaba el rocio está el cariño pero no a las hostias como van es no hubo fetos no, mamá, coño que mientras más cariño acércate, hombre yo quiero pelear con el Arnau a ver qué hace Adri, acércate, hombre que lo estoy intentando pero no llego ostia, ostia, ostia que coche de otra galaxia al cuerpo me ha roto el coche oye, poco se habla de que mi coche está todo amarillo para choque delantero pero, venga ¿qué cojones le pasa al coche ahora? cuida, cuida, cuida pasa, 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 pasa oye, ¿alguien le puede decir a Frem que por favor apague la luz? ¿eh? no no te escucho se entrecorta no te escucho no te escucho aquí también en Oche Oche, cerrad vaya panda madre mía se puede hacer peor uy, uy que te voy pillando Arnau lo que me gustaría saber es por qué cojones de vez en cuando me bloquean los frenos porque está guapo el coche mierda no, pero que te diga Adrián tío, el coche de repente se ha bloqueado adelante ha empezado a irse de lado tío hola me diría que te estaba cerrando tío ah no, que vas a meter presión hola bueno, ya tiene esta la otra parece que lo veo a ver, freme el objetivo es llegar al Arnau hazlo como quieras pero tenemos que llegar al Arnau nada aquí se hace la cosa como yo quiera como si quieres cortar media carretera pero tenemos que llegar al Arnau lo que quieres es que me metan en el tercer guardia hombre, a mí no me vendría más que te lo metieran a ti y al otro a ver, a ver a mí tampoco así apago la luz ya, ¿no? claro, claro vamos a meterle luces vamos a meterle luces joder, cómo viene Xavi no, hostia dale, dale, dale ¿qué? bro ¿qué me ha pasado? yo qué sé yo frino por si acaso te ibas a meter tú tira, tú tira, tú tira los rebufos no vienen bien mitad de ahí es que yo controlo sí, hago el pescado te fue hasta arriba el dos currón más tarde no no, 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 no madre mía, Xavi, tío ¿pero a ti qué te han dado de comer hoy? la lenteja la lenteja pues la lenteja para mí que es un garbanzo porque este lleva turbo va echando humo por ahí madre mía página y sí oye, que me he tío neutral que no frena, que no frena venga, venga, venga pero ¿qué te pasa? Ana Lucia, si mete neutral tú no te cortes vamos por él, vamos por él a pillar un bufo, a pillar un bufo no, no, tú para mí tiene, 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 tiene tiene, tiene, tiene oye, esto de acero oye, pero él lo dejas en paz que luego en el otro sepid lo tengo que aguantar yo no, 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 tranquilo gracias si te he visto, te he visto en el helicorsa es que si no, no pillo a estos cabrones bueno, me han metido el put de milagro yo como me dan otro, me voy te vas a dar a hacer un traidor te vas a disfrutar de la vida por seguro joder, con lo bien que llevaba el otro día el coche tío y aquí no soy capaz de llamar el culo arrastrado no, en comedia no sabías tú que eras eso no te lo habían visto, ¿no? que tú eras de un comedia regal, regal así, ya llevo de un comedia las blandas no aguantan, que lo sepáis, ¿eh? yo he tirado por las de lluvia y no agarran piedes ya, bueno, las de lluvia yo ya lo conté una vez lo de San Francisco pero las cuadradas o las redondas? las octomonedas decagonales triangulares las triangulares, tío, que no te enteras en una partida en R Factor 1 joder, cómo agarran los cabrones de los bots cómo corren, cómo no sé qué y cuando ya por fin íbamos al ritmo de los bots me meto a boxes y le digo a mi compañero oye, ¿qué significa yu? en el neumático y dice no me jodas que llevamos neumáticos de lluvia dios sí, sí, literal, Arnau hicimos toda la carrera en San Francisco derrapando como cabrones pensando que era así y llevábamos neumáticos de lluvia en la parte de atrás, en la delante no yo, 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 yo estoy muy listo, ¿eh? yo lo digo Arnau, 3,7 Adri, ¿tú quieres que le saque provecho al maravilloso bocadillo de jamón serrano que me he comido? sí bocadillo de pollo que he venido de casa de mi abuela que me he hecho jamón de casa de la abuela, chavales que eso es ya el jamón es de casa pero yo he ido a casa de mi abuela me he hecho a comer no me he hecho un bocadillo de garbanzos porque está en época de crecimiento y el cuerpo pide comida oye, me he metido un guardón por literalmente estar dentro de la pista o sea, me la he metido porque por ser muy guapo hombre alguna causa tiene que tener y si es esa, pues mira te la meto porque no llevas porque no llevas la gente tan bonita que te dice claro, tío, pero si no te ocupa de eso la verás, yo sí la veo yo sí he visto a Arnau con el coche rojo ese horroroso yo lo veo la primera que me he metido perdón que suena aquí en medio de estampo como que horroroso como que horroroso pero si es una obra de arte mira, a Pablo Picasso no le decís nada, ¿no? por hacer cosas deformes ¿el qué? a Pablo Picasso no le decís nada por hacer cosas deformes no le decís que es feo claro, claro ahora sí, esto es de firmación podcast Adrián, esta determinación, ¿eh? a Pablo Picasso pone un ojo en una boca y dice si es igual que no Guillermo ¿tú estás at parkín bate por favor? jajajaja ya está ahí lo que van primero Sentry con medias de rejillas los pelos no, la, la las eso daba sudor es el trip y sudado es un auto sudaba y el sudoroso y es mi curva acabo de trazar que me contraten ya en mercedes cuando lo repitas porque para pinchar las ruedas exacto pero sería pues yo te digo una cosa a mí me contratan en mercedes aunque sea para mover la rueda del voce a alpe y ya está tardando en correr y está rando a un menor que más ruedas de estos mercedes 3.000 más aunque no te las piensan la familia las ruedas las tiras en medio de la carretera cuando vengan los otros como la mitad efe no está y esa pincha la red de salí volando vamos lo que le pasó a hamilton en alemania no le llega a pasar si está todo y mira a mí lo siento mucho pero hamilton no pasa por ningún coche malo ha tenido siempre el mejor coche de la parrilla exacto o sea menos el año menos años de red bull el resto de niños un mejor coche de barrio factoría de ficción además de que tiene una suerte pero qué suerte si sale y un puto coche en carrera es que si no gana él ya me dirás tú pero lo que dijo el ingeniero del pisto del max literalmente macho estapen se puso a insultarle como un jodio cuando acabó la carrera y el ingeniero para calmarle tiene mucha suerte déjalo no fue el ingeniero el que se lo dijo pero fue el ingeniero que se lo dijo para calmarle porque yo creo que más se paga en el momento de decir activo el de rey similar y me estampo el coche contra él lo matará bien venga ya por favor y luego y luego llega y se tira las manos a la cabeza por lo mejor que además da asco tío que es como no me lo esperaba he ganado desde yo lo siento mucho pero desde esa época en la fórmula uno se ha dado la mierda me aburre cantidad yo lo siento mucho pero ver en por saco me lo pasé el otro día viendo una pelea entre un mustang y un mini como un enano y luego con un alfa romeo el mini contra el alfa romeo increíble diosa muchísimo más divertido que cualquier carrera de fórmula 1 donde esté el payaso este otra vez drive through mo la guita que la pichada o de la salud se va en este año me está dando pena pero a ver es que el coche ya tiene sentido se lo han hecho completamente al entero porque el año que viene lo echan a la puta calle todos vosotros tenéis información que no tiene ni as ni marca ni nada de eso no a ver es que tiene sentido si lo piensas que tiene sentido que si van a tener al otro cinco años más la gana el coche su medida hombre claro la medida de veces que lo van a echar a la que acaba esta temporada porque es otro conductor mediocre pero desde el momento desde el momento en que sea quien sea el que coja el mclaren gana para qué por la pérdida de tiempo a ver si van en algún momento claro hostia con 5 no está equivocando con la fórmula 1 la fórmula 1 no un campeonato de piloto un campeonato de marcas de coches sí exactamente pero a mí me hace mucha gracia pero lo que lleva es un motor de otro pero marcas va muy ligado a lo que hacen los pilotos sabes tú le das ese coche a me lo das a mí y lo mismo hasta tengo una vuelta no no yo no gano yo ya tengo que a ver que yo ya tengo que yo no me voy a dar más claren de este año fernando alonso que llevo un año sin correr la fórmula 1 y ganar a la carrera o sea compárame que fernando alonso literalmente los dos mundiales que lo que no se lo que a mí que a chumacher con ferraris que eran desorbitados sabes a 9 compares y porque también el otro pinchó en en brasil pero que no que son mira han conseguido que la fórmula 1 sea aburrida por eso el cambio de normativa dos años que da igual va a seguir siendo aburrida va a seguir siendo aburrida a ti de verdad te divierte la fórmula 1 a mí me gusta la fórmula 1 a mí me gustan los coches y te gustan las carreras si me quitas a hamilton de la parrilla me divertiría mucho más porque nada ahora no tengo cuidado que no puedo que nos llevamos puestos es que rosa hace el cariño pues deja de quererlo tanto que me parece que no quiere no quiere arroz de toma arroz de chavi aprovecha chavi yo no me voy a dejar pasar eh tú no te digo claro aquí si no tenemos kilómetros nos vamos te la ha pasado ferdi vaya las veces encendidas parece que mi coche por fin anda bien ya era hora mira ya frena y ha cometido un error qué causas tiene la vida está muteado no se ha ido está seguro no está muy lejos para intentar tirarse mira que chavis cabezón como yo yo te digo porque yo soy del padre gallego y otra cosa no pero dirán que los de los maños son tercos y cabezones pero los gallegos joder como se nos metan un poquito a no confundirse de pedal es que no podría confundirse de una recta no por algún casual yo pues no oye tío me ha metido un tres o penalti con la puta nada tú no sabes lo que me ha costado escribir mientras conducía en el en la página del el vamos entonces se frenó para nada ya te vale pues ya que es primero salgo de ti de la negra venga todos por culo Arnau, ¿qué? ¿No te habré jodido a ti por antes o algo? No, no, no. Vale, vale. Solo que antes me ha metido un warning cuando no me he salido de pista. Uy, qué mentira más gorda. No me he salido de pista. Mira, siempre, ya lo siento. Me ha más calentado. Ahora te voy a adelantar. Uy, qué chulotate hoy, ¿no? Joder, tío. ¿Sale ya el primer warning? Arnau. No, me lo han puesto a mí. No pone Arnau. Good warnings. Tengo cuatro warnings. Me voy a meter un rifle. En cuatro minutos, que son dos vueltas. No me van a meter. No me voy a comer un rifle. Hostia, puta. Hostia. Uy, 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 uy. Nada, nada. Tira, tira. No te preocupes. Es que espérate que no consigo poner el volante derecho. Se me ha girado hasta el volante, tío. Uy, ¿qué hostia me lleva? Sí, yo dos. No te preocupes. No, no pasa nada, tío. Tío, pero ¿dónde estaba la función del ancla que me hubiera servido? Sí, pero ¿qué te ha pasado? ¿Se te ha bloqueado o qué? ¿Por qué has venido de repente y empezó a ver una nube? Es que es... Es que es una nube que yo siempre. Pero ¿cómo cojones vas a hacer esa frenada? Siempre pedazo animal se ha frenado. Venía a hacer rapón desde 50 metros para atrás. Alú. Que si quiere un momento, que yo no tengo tanto ratación delucinada. Vale, ya entiendo por qué cojones me pega a los lazos, coño. Si es que 22 frames, su puta madre. ¿Qué tiene? El gráfico al ultra. Los tengo al mínimo. Ultra bajo lo lleva. No, ultra mínimo. Ultra bajo no. Vamos, yo creo que un Spectrum me saca mejores gráficos ahora mismo, ¿eh? ¿Yo calculando o saco un por el gráfico? Nada, que estoy con la tarjeta chiquitilla hasta que llegue la otra. ¡Ay, ay, ay! Mira, que estamos con la fiesta al cordero. ¿Es que no? No te trasporía el contacto del vudú, ¿no? De tu aldea, no, Sentry. Sí, hombre. Se llama a mi mamá, a ver que yo te metí, Paco. Pásamelo. Bueno, no hace falta. Ya creo que ha hecho un poquito de su efecto. Y la otra vez, la otra vez, Sentry. Ayúdame a ver que yo te metí, Paco. No ha funcionado. ¿De verdad habéis visto el negro del Ayúdame? Sí, claro. Joder, el que va a quitarle el dolor de cabeza. Ah, hostia limpia. Madre mía, por favor. Qué lástima del otro. Qué lástima del chaval. A ver, que me metí, Paco. A ver, que yo te metí, Paco. Ayúdame, Paco. Voy derramando tú por la pista. Increíble. Fórmula Drift. Ué, valeu. Ué, 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 ué. Ay, Adri, de la que te has salvado. Bueno, ahorita como encontrar el coche. Ayúdame. Eso de cambiar la trazada y frenar, la verdad es que es muy buena idea, por parte de mí no ha sido. No. Bueno, se acabó esto, ¿no? Falta una vuelta. Una vuelta. Ayúdame. Yo voy a seguir repitiendo, a ver si sea hostia. Le he ganado, coge. Ustio, ostio, 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 ostio. Qué garrón que eres, tío. Joder, macho. No, 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 te has dedicado a tocarme el culo, que yo lo sé. Eres muy joven para este tipo de cosas, chaval. En fin, más difícil, ¿sabes? Pero que se entre Espero un poquito No Tú tira, tira Nada, mejor te espero Bueno Así me re Almo, que te quiere coger culo otra vez Yo corro, eh Yo como voy a tener culo Pues llevas a un negro detrás No digo más Con media de rejilla Y lleno de pelo ¡Corre, corre! Por Dios, tío Otra vez, no Es que no me presiono la imagen del negro del huerto Última vuelta, ¿no? No, para mí es la rejilla Esa trazada espectacular La hacía a la rejilla, eh Yo, yo corro ¿Cómo que? Es que desastre soy, tío Yo corro, eh, para no tener eso detrás Entonces, esto ha acabado ya, Adrián Os habéis lucido, os habéis lucido Al comienzo de la carrerita, eh Os habéis lucido ¿Eh? Dímelo a mí, que me han llevado por delante Si tú eres uno de los implicados, ¿eh? Claro, si estoy en el interior Donde vas teniendo pa' dentro Y al nao igual No, 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 no Pero ¿cómo que igual se llama? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí Pone la repetición Pone la repetición Pero vamos, que yo no me voy a cortar, ¿eh? Yo voy a reportar Vamos, sí Y si no es tomar Si no os vaya a tomar serio el campeonato No lo corráis, sí No lo corráis Y ahora, así Porque yo no vengo aquí A que me disupe Porque ustedes tengáis ganas de hacer iripollas Escúchame Que echarle la bronca te va a tu A tu familia Porque no me echará bronca a mí Porque alguien me ha estampado por detrás Pero, ¿está ahí quedado claro? Yo, que se vea por un lío Quien se vea por un lío Yo he dicho lo que he dicho Y si quiere ponemos la repetición ¿Está? Se acaba ahora la discusión Reportar y punto Aquí no se viene a eso, ¿eh? Chavi, chavi, chavi Ahí lo dejamos Vete recto, vete recto Chavi, 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 chavi Véntete, dame caso Por aquí, por aquí, por aquí ¡Que tira recto! ¡Uh! ¿Pero por qué? Porque esto es un 4x4, ¿no? Esto es un rally cross ¡Hulu! Por eso mismo No, 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 no Fer, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, sí, se lo dice Corta, si punto Se acabó, claro No pasa nada, tío No, pero una cosa es que te den golpe Y otra cosa es que te den cachondeo Y le importa una mierda a los demás Eso no me gusta A ver, ya está Porque me está faltando sus pentos Así lo digo Me está faltando a mí y a los demás Porque a Oscar también se la me ha dado para delante Eso era así Si os ponéis así entre amigos Yo creo que voy a dejar de entrar Y ya está Básicamente Por eso os lo digo Eso sí que yo No, es que una cosa es que te den golpe Porque si te tomen en serio Otra cosa es que vengan aquí a la carrera No es lo de cachondeo Eso no me gusta Pero que es un juego, tío Que no te dan dinero por ganar ni nada, ¿eh? Claro, claro Ya está Vale, por favor Digo ni aquí Me han hostiado Sé que voy a quedar último Pero por lo menos me he hecho una risa Y no voy a estar ahí De mala hostia Porque me han estampado al principio Me río y ya está, tío Pero cada uno es como él Bueno, pues ya está Vale, por favor Podéis hacer que os lo toméis Con tranquilidad, ¿vale? Y yo soy el primero Que es muy competitivo Te lo digo así Pero por lo menos me he hecho una risa No voy a dar aquí de mala hostia Yo no sé quién le ha faltado el respeto al Elfero Pero por favor Que le pida disculpas Y ya está Vale No, falta el respeto Venía a hacer la carrera Me suda la polla y hago lo que me salga de los cojones Eso no es así, tío Tú puedes venir a divertirte y hacerlo bien No lo haces A ver, es que también También te digo una cosa También te digo una cosa Entiendo, entiendo que Fer Dicemos que Porque yo no Yo he llegado tarde Pero yo lo que he visto es un mogollón O sea, ha habido una hostia Yo he visto la salida Y me he pegado al muro Y he dicho Con la primera curva Pero tú te has pegado al muro Porque iba yo detrás No te jode Tú me has pegado al culo atrás Por si acaso No te jode Sí, no Es que parecía un puto servidor público De Assetto Corsa, tío Un puto servidor público Eso es lo que parecía Yo no sé quién ha sido Pero, desde luego Hay que verlo Con tranquilidad No, yo lo digo Ya está No me puedo callar Bueno, pero ya está Que lo digas Sí, sí, Ferdi No pasa nada Ya está dicho Pero, claro Pero, ¿qué punto? Vale, que no Sí, sí, ya está Que no trastienda nada No pasa nada Pues si me pasa Y ya lo sabéis Bueno, hay que decirlo Oye, según esta cosa Yo he hecho una carrera 3.430 kilómetros A ver, a ver, a ver Yo... 3.400 kilómetros Yo estoy aquí frenando Tú te has comido la frenada Has entrado Pasadísimo el frenado Y te he dado yo No, no, míralo Mira la replay La está poniendo Abre Esto es un puto lance de carrera Por favor Sí Por favor Que reporter que tenga Que reporter Porque el Arnau No quiero más Aquí, por favor Espera, espera Que aquí no A ver O sea, yo he empezado a frenar Cuando hay que frenar Ya me había metido la hostia Y es que claro Me metí Y se ve que no me han visto Y si lo discutís Lo discutís Con un poquito de respeto Vale Y sin gritar Y sin alterarnos Y si no, pues nada Se cortan los servidores Y a tomar por culo Porque yo gente Que se comporte como borregos Tampoco Aquí a gritar Y a insultar Y tú no sé qué Y tú no sé cuánto Eso yo no lo voy a tolerar Aquí el que Literalmente el que se ha llevado La peor parte Yo entiendo Yo entiendo que Yo me las llevo doblar siempre Claro Sí, sí, sí Me la he llevado Y puedes poner la salida Que no la he visto Por favor A ver quién es que me ha llevado Pero eso es para discutir Aquí Esto sí que es culpa mía Al meterme ahí Porque claro Desde aquí he visto Y no sé qué Tengo oposición No me voy a mover Pero claro Es culpa mía No veo El que la ha liado Porque lo asuma Y ya está Y oye Si para la próxima Lo vuelvo a hacer Y si para la próxima Lo vuelvo a hacer Pues que no hay que irse Del campeonato Tío No puedes tampoco En la primera Me he metido un poco Me he metido un poco Mira cómo se ha metido Que eso no es normal Me he metido sin conocimiento Arnau Ahí he bloqueado Ahí si quiere Le he dado O sea A ver Pero Bueno pero si Lo que hace falta Es que para la próxima Aprendas Ya está No pasa nada Tampoco hace falta reportar O sea Estamos aquí Lo que hay que hacer Es aprender de los fallos Y a disfrutar Y al final Que acabo Chillando Hostia Arnau Aquí no sé Yo si se me ha ido A la reventar la carrera A mí El Arnau Que barato Claro Ahí ya está Y sin galo totalmente Pero bueno Esto sabe Esto sabe Lo que me ha recordado Yo te digo una cosa A mí me ha venido De puta madre Que he quedado tercero A mí me dio la otra idea Adrián Dice Tú se costante Que va a ver De todo modo Oscar Ahí bueno Ahí por el amor de Dios Ahí te has metido Te has metido Eres tú ¿No?